El Centro Cultural Padre Manuel acoge el lunes 25 de marzo a las 7 de la tarde un espectáculo que lleva por título Triduo Flamenco. Tras su éxito en el Cibima de Manilva, recalan ahora en Estepona. Bajo la dirección de Cristina Seguín, las bailahoras fusionan la Semana Santa con el flamenco, una iniciativa cargada de sentimiento. Surge como coreografía unas marchas procesionales sueltas y al final nos metimos tanto, tanto, tanto que conseguimos crear Triduo Flamenco. Somos un elenco de entre 6 y 8 bailaoras, bailarinas y a través del flamenco pues contar ese Triduo sagrado, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Un espectáculo que pasó con creces las expectativas creadas en torno a una iniciativa puesta en marcha por la Peña Flamenca de Manilva. Es por ello que se han propuesto moverla y llevarla a otras ubicaciones, entre ellas Estepona. Este espectáculo lo presentamos el año pasado en Manilva, en Semana Santa, y tal ha sido el éxito que no ha habido más posibilidad que sacarlo fuera de nuestra frontera. Y aquí estamos, lo haremos en Estepona el próximo lunes, 25 de marzo, a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Padre Manuel. Es un espectáculo, como bien su nombre indica, Triduo Flamenco, pues lo que se representa es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo a través del flamenco. Triduo Flamenco tiene una duración de 50 minutos, con una puesta en escena sencilla pero contundente. Meses de trabajo en el diseño del espectáculo y posterior ensayos. Todo está elaborado por ellas, grandes profesionales que aman lo que hacen y así lo transmiten sobre las tablas. Coreografía, vestuario, luces, todo. Con ganas y tampoco esperábamos el éxito, ¿no? Y al final la aceptación, que la gente te apoye, esto hay que llevarlo a otros sitios. Bueno, creas un formato para tu casa, para tu pueblo, donde te conocen al final. Y que salga y que esté tan bien, bueno, arropado por supuesto por la gente de La Peña. Y que esté siendo tan aceptado y que esté gustando tanto, eso es lo que sorprende, ¿no? Y lo que te va a hacer fin a seguir. Desde La Peña Flamenca, su presidente no dudó en apoyar desde el inicio del proyecto a Cristina, que ha coreografiado el espectáculo y en la que confía plenamente por su pasión y su amor por el flamenco. Cuando yo veo la ilusión, la forma de hacer las cosas de estas niñas, de estas personas, y además haciendo, yo no pensaba nunca que, por ejemplo, una marcia procesional bailando y tratándose de Cristina seguir, pues cabe todo. Cuando las vi, yo y junto con mi directiva, dijimos, para adelante hay que ayudar, hay que intentar de sacar para adelante tú y lo que tengamos que hacer, por nuestra parte, para adelante se pueda ver a parte de Manilva en más sitios y en eso estamos. Que ustedes puedan disfrutarlo igual que lo hemos disfrutado nosotros. Las entradas están ya a la venta en distintos puntos de Estepona a solo 10 euros. Las entradas se pueden adquirir en la tienda Villabay, aquí en Estepona, en la tienda de música Musisol, en la peña flamenca de Estepona, como no podía ser de otro modo, y en la cofradía del amor. Animarla que asistan, porque es verdad que es un espectáculo muy novedoso, porque mezclar religión y baile y flamenco no es algo muy habitual, al menos yo no lo he visto en otro sitio, y va a ser un espectáculo muy bonito que de verdad no va a dejar a nadie indiferente. Una oportunidad única de vivir la Semana Santa en Estepona.